de la morgue de Bellomonte, lugar donde pudimos conocer la muerte de un hombre de 43 años de edad. Fernando Arevalo de profesión comerciante fue asesinado en el valle, específicamente en la avenida Cajigal, cuando se encontraba estacionando su moto para subir a su vivienda. Unos sujetos lo interceptaron para robarle la motocicleta. Arevalo se resistió al robo, lo que originó que le propinaran un impacto de proyectil en su pierna, el cual le originó la muerte. Los dos victimarios lograron huir del lugar. En otro hecho, también pudimos conocer el asesinato de una mujer de 75 años de edad. Marta Caicedo fue encontrada por sus familiares dentro de su domicilio. Estaba amordazada con sus manos y pies atados y con su cara tapada con una funda. Familiares indicaron que el móvil de este hecho pudo haber sido el robo de su pensión, ya que los victimarios solo se llevaron del inmueble el efectivo que tenía la fémina. Nosotros, esta es la información que hasta esta hora podemos ofrecerles desde la morgue de Bellomonte y con ella vamos a regresar de inmediato al contacto de los estudios.